Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas de metal. 9.33 de la mañana y seguimos aquí celebrando el cumpleaños de la Vera, de la Vera, nuestra gran amiga, nuestra siempre, pues nuestra guía también, y bueno, y también para que sepa, Vero, por si acaso, Vero, 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 escucha, Vero, mañana es el día también de Happy Birthday y de Mickey Mouse, ¿qué tal? Así que casi, casi le pegan. Ya vieron, casi, de la cara de ratón nadie me la quema. De la cara de ratón, dicen, no le hagan caso, no le hagan caso, pero bueno, era un dato ahí importante, dato interesante también, ¿por qué? Porque justo pues en Guatemala ya después de 10 años, pues viene entonces este show, este tremendo show, la verdad que va a estar muy bonito, esperado también por no solo los niños, sino que también por los grandes, así que ahí les vamos a dar también pues entrada a la Vero por su cumpleaños, aquí vamos a platicar entonces con Diego a ver cómo, a ver qué es lo que pasa, así que Disney on Ice en Guate, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido a Vida de la Mañana, nos traes todas las buenas nuevas de este show, ¿verdad? Sí, definitivamente pues un evento familiar en que traemos a Guatemala nuevamente, Disney on Ice, el Festival Mágico Sobre Hielo, vuelve a Guatemala después de más de 10 años de no venir con este maravilloso show, en donde traemos ahora nuevamente las historias de la sirenita, la bella y la bestia, Rapunzel, y como gran estrella viene ahora Frozen, ¿verdad? Con sus amigos Olaf y todo, su amigo Olaf del muñeco de hielo. Sí, no, no, no podía faltar ahí, inseparables, hombre, bueno, y estamos viendo ya también imágenes en pantalla, de entonces de qué es lo que nos traen, pues ya la fecha también listos todos en el domo, en la zona 13 del 22 al 27 de noviembre. Si me contás un poquito, pues, ¿cuántos artistas, actrices conforman el elenco? ¿Cuántos van a ver entonces en esta pista de patinaje? Bueno, solo para que sepan que ya el montaje ya se está realizando en el domo de la zona 13, son más de 20 furgones los que vienen al país, con todo el equipo y también con todos los souvenirs que vienen, ¿verdad? Vienen poporopos, granizadas, t-shirts, sombreros, etcétera, todo fabricado, hecho para el show, de la licencia, pero todos estos souvenirs no los venden en otro lugar, están específicamente hechos para el show de Disney on Ice, para que la gente se sienta como que está visitando el parque, realmente el domo se viste con toda la magia de Disney y es una oportunidad que los guatemaltecos realmente no se pueden perder, hay entradas de 120 quetzales a precios accesibles, la visibilidad del domo se puede ver, se puede apreciar desde cualquier lugar, en ellos traen su equipo, cuelgan todas las bocinas, o sea que el sonido está calculado para que desde cualquier lugar del domo se pueda escuchar bien, son más de 70 artistas con alrededor de 9 nacionalidades, 2 chilenos, etcétera, o sea que nos podríamos quedar aquí toda la mañana hablando del show, pero los invito a que no se lo pierdan, realmente es la magia de Disney. Un festival mágico de verdad. Bueno y contanos un poco entonces la duración de las funciones y las funciones, porque por aquí veo yo que martes, miércoles, viernes, realmente pues casi que todas las semanas están, ¿verdad? Así es, desde el martes 22 de noviembre al domingo 27, empezamos con el martes y miércoles con una función a las 7 de la noche, 7 y media, perdón 7 de la noche, de ahí jueves y viernes a las 3 y a las 7, y sábado a las 11, 3 y 7 de la noche, y el domingo a las 11. Bueno. Y realmente están para la gente que tiene que trabajar y que no le permite su horario entre semana, pues está el fin de semana, yo lo que quiero es de que realmente el público guatemalteco no se pierda en este maravilloso show, realmente es muy muy bueno. Bueno, Frozen en Guatemala es una, es la primera vez que este evento de, pues que este personaje que ha sido un gran éxito para Disney está en Guatemala. Listo, pues que a vivir la magia entonces de este Disney On Ice, la verdad pues muchas gracias Diego por estar con nosotros y de verdad pues llevarnos esta magia y seguramente pues ahí va, ahí vas a ver que van a estar todos los guatemaltecos, todos los niños muy contentos siempre pues con todo este show. Y bueno, aparte de también pues otras personas están de manteles largos, son Hidrocoron, así que igual pues les damos un fuerte abrazo, hay muchos apapachos también, también son consentidos aquí de Viva la Mañana, así que los invito a ver esta nota, felicidades. Y el equipo de Viva la Mañana por supuesto que también se une a las fiestas y a las celebraciones de las empresas que nos proporcionan un mejor estilo de vida y un mejor estilo de salud para nuestro cuerpo. Esta noche nos encontramos en Hidrocoron muy contentos y sobre todo felicitándolos por un año más. Nos encontramos junto a la omnópata Alba Ibáñez que nos tiene excelentes noticias, además de un año más que están cumpliendo. Amigos, quiero contarles que estamos cumpliendo 10 años, son 10 años de aniversario, gracias por esa confianza a Hidrocoron, pues tenemos varias promociones del aniversario. Por supuesto, además de estas promociones que ya más adelante vamos a indagar y a investigar para dárselas a ustedes, queremos conocer cómo ha sido esa trayectoria de 10 años de Hidrocoron, cómo han ido creciendo ustedes dentro de nuestro país, por supuesto para brindarles un mejor estilo de vida a las personas que nos están sintonizando. Hidrocoron empezó hace 10 años en Meta Terminal del Norte, de ahí nos trasladamos para Zona 10 y así fue como empezamos a crecer. Tenemos una clínica en Montserrat, por donde está el famoso Tecolote, también tenemos una por la Guardia de Honor y otras clínicas que están abiertas los días domingos en Centra Norte. Y aquí que es un hospital en Zona 1, que es un hospital diferente porque es una desintoxicación que uno dice, no, no quiero quedarme hospitalizada dos, tres días, aquí no, es un hospital de día donde usted viene a limpiarse su colon, a ponerse un susurito, a desintoxicarse, a ponerse al sauna, a un sumasajito, alinearse su columna y usted sale el mismo día. Y que sale totalmente renovado, eso es lo más importante. Además, que cuentan con un personal humano de excelente calidad, por supuesto, siempre están dispuestos a darle a ustedes mejor servicio y por supuesto, con todas las comodidades y las atenciones que ustedes se merecen. Cuéntenos un poquito ahora sí de las promociones, porque están de celebración, están felices y contentos y también dispuestos a regalarles un poquito a las personas que nos ven. Así es. Quiero contarte que la limpieza de colon es una terapia que todo el mundo lo necesita. Una, que nos ayuda a bajar de peso. Dos, es una manera de desparasitarse de una manera natural. No tiene efectos secundarios para las personas que tienen problemas de estreñimiento, que tienen problemas de diarrea, ácido úrico, bacteria pílor y cantidades de bacterias y parásitos que todos los días nos dañan nuestro cuerpo. Pues esa limpieza está a dos por uno por aniversario. También tenemos una terapia que se llama iónica, que es una hidroterapia de pies que nos ayuda a los metales, a los metales pesados, a la cantidad de bajarnos, ayudarnos con el ácido úrico y también a tomar tantas cantidades de fármacos, también nos ayuda a desintoxicarnos. También está en promoción a dos por uno. Y de agradecimiento por 10 años más y porque usted tiene esa confianza en nosotros, vamos a donar la consulta en todo el mes de noviembre. Y una noche de salud, que es maravillosa, donde vamos a estar donando 30 electrocardiogramas, el 19 de noviembre por la noche, 30 electrocardiogramas. También va a estar el doctor, un gastroenterólogo, va a también estar un otorrino. Para las personas que tienen problemas auditivos, también se va a estar donando 30 consultas. Sí, va a ser una fiesta el 19 de noviembre en la noche y la consulta va a ser totalmente gratis. Solo usted debe de seguirnos en las redes sociales como Hidrocolon Guatemala, estar pendiente de la programación o bien llámenos al 2307-4999 y haga su cita. Los invitamos a que nos visiten a Hidrocolon Guatemala, son varias sucursales. Llame al 2307-4999 y pregunte qué sucursal le queda cerca. Y antes que todo, el consejo que les doy es que no dejen las enfermedades para el día de mañana. No existe realmente una cura del cáncer más que la prevención, la desintoxicación y la prevención todos los días. Antes que todo, del primer paso, del agradecimiento a su propio cuerpo. Y visítenos, visítenos. Gracias por esa confianza que nos ha tenido durante 10 años. Gracias. Muchas gracias a ti, Albita, y gracias a todos ustedes que están sintonizándonos y siempre están interesándose en estos temas para mejorar nuestra salud. Continuamos con muchísima más programación de BLM Reds. 9 de la mañana con 42 minutos y continuamos con muchísimo más. Y por supuesto, como siempre, con excelentes noticias. Hay un lugar que está ubicado por ahí, por Misco, que me encanta. Se llama Condado Naranjo, donde usted puede encontrar todo lo que desee para crear su vida con su familia, con sus amigos. Y precisamente estamos hablando de un nuevo lugar que se llama Pasaje Naranjo. Y me encuentro acompañada de Evelyn Cáceres. Ella es administradora del Centro Comercial, precisamente, Pasaje Naranjo. Una nueva alternativa, una nueva opción para todas las personas que viven precisamente en Condado Naranjo. Bienvenida, Evelyn. Gracias, Lorene. Buenos días. Gracias por la invitación. Pues déjame contarte que Pasaje Naranjo forma parte del plan maestro que tiene ya Condado Naranjo de desarrollar todo el área. Entonces, lo que buscamos es crear un punto de conveniencia donde tanto los vecinos que ya viven en la comunidad de Condado Naranjo y todas las personas que transitan sobre el boulevard puedan encontrar diferentes marcas que brinden servicios de alta calidad. Buscamos a los mejores o a los líderes en cada una de las categorías con la idea de que todas las personas puedan ir a un solo punto y hacer todas las diligencias de forma rápida y con alta calidad. Y precisamente vienen a ser un complemento exacto para la vida de todas las personas que ya, pues, viven ahí. ¿Qué servicios ofrece Pasaje Naranjo? Correcto. Buscamos ser un complemento. Somos un centro de conveniencia y contamos con marcas como San Martín, Dollar City y próximamente a ver un supermercado también. Y tenemos diversos servicios como, por ejemplo, la librería Progreso, tenemos servicio de lavandería con la Sercha, tenemos la farmacia Cruz Verde y tenemos diferentes marcas que estamos seguros que son de conveniencia para todos los vecinos. Y definitivamente un lugar que no solamente lo pueden disfrutar las personas que se ubican en Condado Naranjo, sino también una invitación para todas las personas alrededor de la ciudad capital para que lleguen. Sí, por supuesto. La verdad es que tenemos una gran variedad de marcas. Tenemos 25 marcas que forman parte de la fase 1 de Pasaje Naranjo y, pues, pueden encontrar diversas marcas como, por ejemplo, Sí y Media, pueden encontrar muebles de patio, pueden ir a degustar un rico helado de Primo de Roma o un helado de Ice Pop. Entonces tenemos diferentes marcas que realmente creamos un concepto muy bonito dentro de su categoría, ¿verdad? Me encanta. Bueno, y ustedes van a tener un programa especial, gracias, por supuesto, a Bienesinmuebles.tv desde Condado Naranjo y, obviamente, la invitación está hecha para que las personas visiten el centro comercial. Sí, correcto. Invitamos a todos a que vean este fin de semana el programa de Bienesinmuebles.tv que será transmitido desde Condado Naranjo y, por supuesto, a que pasen a conocer Pasaje Naranjo. Entonces, de repente, usted va a poder ver el programa de Bienesinmuebles.tv y, al no más terminar, tiene una cita ubicada en Condado Naranjo para que vayan a Pasaje Naranjo y puedan disfrutar de todas las amenidades que este nuevo centro comercial tiene para todos ustedes. Evelyn, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Felicia. Y el mejor de los éxitos también para ustedes. Gracias. Bueno, tenemos que irnos a la cocina porque la chef ya está lista y preparada ahí con algo muy, muy rico. Hoy, celebrando el cumpleaños de Verónica. La calle fue de amor, a prisa por llegar, a gente que viene y que va. Muchas gracias, Lorraine C. Y ya, repuesta de todas las emociones y de todas las cosas lindas que me han preparado. Muchísimas gracias al equipo de producción. Bueno, estamos ya en esta cocina para poder seguir disfrutando de las cosas buenas que nos da la vida. Y una de las cosas que yo más disfruto es definitivamente la gastronomía. Y ni se diga la gastronomía típica. Así que rápidamente hoy les voy a presentar a quien nos va a estar acompañando y que vamos a aprender a hacer esta mañana y a disfrutar. La chef Fabiola Guillén, ella es conocida como una embajadora de la comida típica de nuestro país a nivel internacional. ¿Cómo está Fabiola? Bienvenida, qué gusta tenerla por acá. Yo sé que te gusta el mole. Ay, es cierto, eso es lo que vamos a preparar. Me encanta. Sí, es una sorpresa para ti. Qué lindo, es mi platillo favorito. Así que muchas gracias. Un fuerte aplauso para la chef. Hicieron sus investigaciones, eso me gusta, muchas gracias nuevamente. Eso quiere decir que te quieren mucho. Es cierto, me quieren muchísimo y me encanta el mole. Bueno, vamos a comenzar con la preparación. En la historia dice que todos los moles fueron hechos desde la prehispania hasta la colonia. Ajá. Es.